¡Hola! 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 ¡1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Aguutos! Iván Amundazas Ya saben que lo que es joder al aire, el duro, duro fuerte, lo fuerte, el que se acotó con tu tía, a.k.a. your uncle No se olviden suscribirse, no se olviden a la like, no se olviden compartir, no se olviden comentar También si quieres ser parte de la universidad no me tienes que darle el botoncito de abajo que dice join o agregarse Todavía es rosado y para que tengan una idea Hoy le traemos Snow the Party con la canción Bilingüe Pero antes de todo quiero mandar saluditos a los miembros de este canal Macaveli, Macaveli Motors, Macaveli Motors, que es el nuevo miembro de este canal Felipo Romero, Carlos Maceda, Gerardo López, Roma, Marcos Barrios, José Ávila, Travieso, Omar Ochoa y Caguapanga with the Beats Eh, pero esta la congena de llancio bilingüe Pero como va que esta sucedida aquí Vamos a ver Here we go So the part of you batting, you batting and you shooting 500 That's not me That's not me That's not gonna be the end I really cannot wrap my head around the fact is Taking me this long to finally realize I am fantastic I used to write my little raps, they always look right past it Like it's average, like I'm not who the fuck I am, like bitch, what's happening Porque yo tengo el yo no, fecua, uh, floque, mata, uh, el que, vida, a mí me vale critica Yo soy la fucking mexicana, muy honesta la chava, yo no ando con pendejadas, aquí rifan las barras Meh, ok, 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 ok I got a bitch in my DM, talking about where her man did I see him, talking about the comic pics that I be in I just tell my friends he se ríen, bitch I ha ha con J, ha 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 with the J I speak English and Spanish, I'm bilingual all day, fuck Trump, wait, oops, I slipped out Men I don't know who's in this crap, need a pair and a fruit set, fix now, never really know who's who's this bitch Ni de aquí ni de allá, a mí me gustan los dos, mucha crema tus tacos y se te quema el arroz Ok, I'm liking it, I'm liking it, right? I hear you Hola, que tal, dime como están, yo ni soy de aquí ni soy de allá Soy de allá Hola, que tal, dime como están, yo sí soy de aquí y soy de allá Un horchata y dos de lengua Un horchata y dos de lengua Un horchata y dos de lengua You like, you like tacos de lengua? Y a mí nunca me han llamado mucho la atención A mí me gusta cómo se llaman las vainitas que le cuertan ahí You know a little thing that looks like a triangle And it's meat put together, and they cut it No? You know what I'm talking about? El pastor, ese mismo, thank you, thank you No? Okay Al trasero te pregunto El trasero te quiero Y si quieres, te llenaste porque tengo barras y esta tengo demás, por eso la disquera me quiso acabar pero me salpé Mmm, es ok, I like the double temple that you put in there pero, nothing crazy Basically, she got no punches, she got like small like jabs, and no punches She said, buscame la red como el pez nemo, like it just No hay nada ahí, she had something, she was trying to do something Pero que no había como fuerza, no sabe She was like, ya, como un maqui Y, dábame un trompón, de que yo me sorprenda, wey, pel diablo, así Ay, no Yo ni soy de aquí ni soy de allá Hola, que tal, dime como está Yo sí soy de aquí y soy de allá Un horchato y dos de lengua Un horchato y dos de lengua Un horchato y dos de lengua Hay que preguntarle a ella si ella le gusta los de lengua también ¿No? Es que a ella le gustan los tacos de lengua A ella le gustan los tacos de lengua No, 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 tú no está entendiendo lo que estoy diciendo Rapa your life, porque se sabe que esos tacos de lengua sí le gustan Ok, ¿cuál tú dices? Los de verdad ¿No es verdad? Sí, dale Un horchato y dos de lengua No está ni tan trompón, de que con este lengua es lo que queríamos cá hacer No, no estoy gustando Aquí tengo que hacer Una deshon experimental Un horchato en Greta Una deshonorable Y dos de Un horchato menor Ten ¿Está bien?